Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy, ay pa' allá voy, ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' donde está la fiesta pa' allá voy, pa' donde están las chicas pa' allá voy Pa' donde me llamen pa' allá voy, que ya tú sabes como yo soy Si hay una rumba pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy Pa' donde está la fiesta pa' allá voy Pa' donde está la rumba pa' allá voy Pa' donde está la jeva pa' allá voy, pa' allá voy ¡Gracias!